¿Qué es la inauguración de la reciente inflación de nuestro Centro de Desarrollo Infantil? Hoy nos convoca a todos una razón muy especial, como es la inauguración de la reciente inflación de nuestro Centro de Desarrollo Infantil, producto del esfuerzo y del trabajo no encomunado. Nos inunda una profunda emoción a todos los que pusimos el corazón en este proyecto. Por tal motivo, agradezco a la Ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, que hoy no pudo acompañarnos por otros compromisos asumidos, al Ministro de Justicia, Julio González, por su compromiso constante con la localidad de Castex, al Intendente Doctor Darío Balsa, con quien compartimos la misma mirada sobre las necesidades y prioridades de la infancia y creemos que invertir en ella es invertir en futuro y urgencia en tiempos de crisis. Por último, agradezco al Director de Obras Públicas, Coordinación y Gestión, Juan Carlos Feirone, por la supervisación y control de obra. Y también a cada uno de los compañeros de trabajo, que con su hacer diario y su dedicación permiten construir día a día un espacio cálido, contenedor, enfocado a los más pequeños, especialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, favoreciendo la promoción y la protección de los derechos. Un gran porcentaje de niños en nuestro país se encuentran en situación de riesgo. Ser pobre en la infancia significa no recibir contención ni educación, saltearse las comidas, irse a dormir con hambre, estar privado de asistencia médica y otras carencias. Las políticas actuales comprometen gravemente el presente y el futuro de nuestros niños. Un niño que no asiste a un jardín ya se encuentra en situación de desventaja. Ante semejante adversidad, confiamos en que la inclusión, la asistencia integral, la detección y abordaje temprano de las problemáticas son los únicos caminos posibles para minimizar el impacto de pronósticos poco deseables. En tal sentido, los espacios de primera infancia son organismos que trabajan y contribuyen a reducir las desigualdades y prometen mejoras sustantivas en las futuras trayectorias de los niños. Nuestro objetivo es trabajar cada día para que la niñez sea una etapa de la vida donde sus protagonistas no piensen en otra cosa que en jugar y en crecer felices.